El viajar por el mundo y conocer diferentes culturas le ha dado la oportunidad de degustar un sinnúmero de platos típicos y conocer sus diferentes historias, pero siempre con un sabor original y eso es la cocina típica del mundo. Hoy el chef Dante Borrani te contará la historia del ceviche peruano. El universal ceviche forma parte de la cultura culinaria de diversos países latinoamericanos. En Valdivia, Chile provee un ceviche de salmón, un salmón fresquísimo preparado con cebolla, culantro, pimientos rojos y verdes, sazonado con limón, ají seco y aceite, dándole una gran armonía al plato. El de Montería Córdoba, en Colombia, fue un ceviche llamado cóctel mixto, que combinaba los camarones con ostras, jaivas y calamares, todo en su justa medida, y sumergido en una salsa de tomate con cebolla, mayonesa, ajo y cilantro, y jugo de limón, servido con galleta de soda, dándole un crocante que explotaba de alegría mi paladar. En Montañita, que es un paradisiaco balneario ecuatoriano, yo me excavaba siempre de mi restaurante para deleitarme con un ceviche de carretilla, con lo más fresco del mar. Ostras, conchas, calamares, cangrejos y pescado, con abundante jugo de limón y naranja, también le ponen tomate y cebolla, sazonado con mostaza, ketchup y aceite. Es un platillo espectacularmente refrescante a la orilla del mar. He probado también el ceviche de diferentes regiones de México, uno más bueno que el otro. El que probé en Querétaro era un ceviche con pescado cortado pequeñito, igual que el tomate, los pimientos, aguacate, chile serrano, aceituna, cebolla y cilantro, puesto en una copa de martini muy jugoso y adornado con pepinos en rodajas y la tostada de tortilla, buenísimo. Uno muy interesante fue el que probé en Tegucigalponduras, era de camarones, que lo dejaban por horas en jugo de naranja y limón. Me lo sirvieron en un tazón combinado con palmito, aguacate, mango, pimienta, cebolla, aceite de oliva y cilantro, una combinación que te vuelve a la vida. En cuanto al origen del ceviche, se dan varias explicaciones. Según algunas fuentes, se originó hace más de 2.000 años en el litoral peruano. La cultura moche preparaba un plato a base de pescado fresco, que se combinaba con un jugo de tumbo, que es un fruto de la región. Posteriormente, con la presencia hispánica, se añadieron dos ingredientes, la naranja agria y la cebolla. Los compositores del himno nacional del Perú, José Bernardo Alcedo y José de la Torre Ugarte, componían en 1820 una canción popular titulada La Chicha, donde mencionaban el riquísimo ceviche y los soldados pro-independencia la entonaban constantemente. En 1866, Manuel Atanasio Fuentes escribe sobre el Perú, la comida eminentemente nacional son los picantes que con tanto placer saborea la plebe, pero el picante más picante, el que más lágrimas arranca después de los celos, es el ceviche. La gran Francisca Bailón, en 1950, escribe sobre el ceviche. La corvina en trozos pequeños se pasa por agua hirviendo y se sazona con sal, pimienta, ají fresco molido y rajas de cebolla, bastante jugo de limón y naranja agria, dejando macerar cuatro horas. Choclo, camote y cancha lo acompañan. A mediados del siglo XX, apareció en Lima una nueva forma de hacer ceviche, con pescado fresquísimo, quitándole la naranja agria y reduciendo el tiempo de marinado de cuatro horas a cuatro minutos. Esta receta se impuso posteriormente como estilo en la capital peruana. También el reconocido chef español, Ferran Adria, afirmó que el ceviche nació en el Perú, por lo que el auténtico y genuino es el peruano. ¿Y cuál es la receta de ese genuino y auténtico ceviche peruano que menciona Ferran Adria? Hay muchas versiones también en el Perú. Yo aquí les doy la mía, pero antes de contarles cómo preparo mi ceviche, escuchemos a Karina Acevedo dando los alcances del limón, ingrediente infaltable en la preparación del ceviche peruano. Las propiedades del limón sobre la salud lo convierten en un alimento esencial. Es muy rico en vitamina C, que es fundamental para el buen estado de los vasos sanguíneos y muy beneficiosa para la salud de los huesos, los dientes y la piel. El limón previene el envejecimiento prematuro y todo tipo de enfermedades, entre ellas el cáncer. Aporta también minerales, potasio, selenio, hierro y magnesio en dosis significativas. La manera más sencilla y eficaz de aprovechar las propiedades medicinales del limón es tomar al levantarse un vaso de agua tibia con el zumo de un limón. De esta manera se aprovecha la acción de la vitamina C, los terpenos y los ácidos orgánicos del limón en el momento más adecuado del día. Aplícate una mascarilla base de avena en limón para aclarar poco a poco las manchas que aparecen en la piel, sobre todo en la cara y las manos. Para su preparación se mezcla una cucharada de harina de avena con medio de jugo de limón hasta formar una pasta homogénea. Seguidamente se aplica sobre las manchas y se deja actuar durante unos 20 minutos antes de retirarla con agua tibia. Hay que aplicar la mascarilla tres veces por semana hasta que se vean resultados. Ahora vamos con la receta. Calculando un filete de pescado por comensal, lo corto en pequeños filetitos delgados. Lo pongo en un recipiente y le añado sal marina y pimienta blanca molida. Lo meto al refrigerador para que repose. Mientras tanto pico la cebolla en juliana y le pongo abundante agua con un puñado de sal y lo dejo aparte. Ahora corto mi ajilimo redondito o mi chile habanero, lo que encuentre en el mercado. Luego en un tazón exprimo suavemente los limones hasta completar un cuarto de taza por cada filete. Y aparte exprimo media taza extra, donde pongo unos trocitos de pescado, un poquito de cebolla, ajo molido, una cucharadita de rocoto molido o si lo quiero más picante dos o tres cucharaditas más. Ya con todo listo saco mi pescado del refrigerador y le pongo primero el menjunje de limón y rocoto pasándolo por un colador. Mezclo bien y le pongo la cebolla escurrida encima cubriendo el pescado. Luego mi ají y con un colador rocío el jugo de limón delicadamente sobre toda la preparación. Finalmente espolvoreo cilantro picado fresco, lo acompaño con camotes ancochado, choclo canchita peruana y listo, a disfrutar. Aquí en Estados Unidos busco siempre los limones pequeños de la variedad Citron Wears. Para el pescado uso el salt que es el lenguado o magi magi que es el dorado. También como alternativa mi amiga Roxana utiliza la tilapia, pero debe estar fresca, nunca congelada. Le queda buenísimo. Para la etimología de la palabra ceviche se han establecido diferentes hipótesis. Las academias de la lengua peruana y española difieren en sus posiciones. La academia peruana sigue la hipótesis propuesta por Federico Moore, quien señala que el ceviche vendría de la palabra cebo. La Real Academia Española sugiere en su visionario a partir de 1992 que la voz ceviche podría tener la misma etimología de escabeche, un método de conservar viandas en medios ácidos como el vinagre o limón, de donde resulta el escabeche preparado en España. Según el geógrafo e historiador peruano Javier Pulgar Vidal, el nombre ceviche viene de la palabra quechua, cuyo significado sería pescado fresco o pescado tierno. Siempre que quieras preparar este plato, ingresa las veces que quieras al podcast de Identidad Platina para seguir nuestro programa de cocina típica del mundo y las recetas del chef Dante Bordani. Además, síguenos a través de las redes sociales Facebook, YouTube, Twitter y sube tus fotos en Instagram con el hacktash Cocinas Típicas del Mundo. Y a disfrutar.